Hola amigos de YouTube, hoy estamos en un nuevo video aquí para mi canal, esta vez les traigo una página donde podrán ver contenido de Netflix, HBO, entre otras plataformas. Si eres nuevo en mi canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Sin más relleno, vamos con el video. Gracias. 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 Gracias.